Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. ¿Qué está, qué está? Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Vecina, vamos a bailar, vecina. Si se acuallan, a cuatro días, yo llegaré. Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Y allá en el cosquí al igual que... Arriba los corazones, buenos días. Buenos días. Buenos días, queridos amigos, compañeros de esta nave. De esta nave que ya ha surcado los mares y que va atravesando el... Sí, gracias, gracias, gracias. Que va atravesando todo el mar de la tristeza. Bueno, vamos a las noticias también. Ay, no, no corten a ese poeta, por favor. Claro, si fuera poeta, ah, si es otro, si es, por ejemplo... Claro, 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 está por sí, claro. Bueno, esa es la poesía y cómo cierra el tupper. He visto... Ah, porque lo dijo gatita, mirá cómo tiemblo. Y no es de envidia, mirá que no es de envidia. Ah, no, claro, Montes, no se ponga así, Montes. Pero yo que hago poesía pura, claro, no se valora el artista uruguayo, no se valora. Si lo hubiera hecho un argentino... Si esto, ese poesía lo hacía un argentino, pagaban 100.000 dólares. ¿Qué? 100.000 dólares. ¿100 qué? 100.000 dólares. Es verdad, Montes, es verdad. Bueno, vamos a las noticias y tengo la mejor noticia del mundo. Una abuela de 102 años se contagió de COVID en Paisandú y lo superó sin dificultades. ¡Qué fortaleza, qué divina! ¡Bien! ¡Bien! Acá todos los besos para Paisandú y para todos los que están en el interior. Y para esta... ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Blanca Celeste. ¡Qué linda! Blanca Celeste. ¿Será Blanca? No, no creo, ¿no? O Hinchas de Cerro, capaz. Blanca Celeste. ¡Qué linda! No, pero viene de... Blanca como hueso, Agual. Blanca Celeste. Mirá si le pones Blanca Celeste a tu hija y se te hace colorada de grande. Bueno, Blanca Celeste Ferron. Te mandamos un beso, cuesta apenas que sintió... Apenas cansada se sintió, que tuvo otras enfermedades más complicadas. Y dijo, el hisopado no me dolió y no sintió nada con el hisopado. Dijo, soy como un animal. Estuve en el hospital por morir tres veces. Afirmó como diciéndome, así me va a llevar esta... Claro. Está aquí pesiño, dije. No, 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 no. ¡Qué fortaleza! Bueno, Blanca remató diciendo que se siente muy feliz en su casa. ¡Qué divina! ¡Qué linda! Blanquita. ¿Vos no sabés lo que era Blanquita? Le hablaban ahí, pero un bombón. No, no, una cosita. Bueno, Salud Pública llama a vacunarse sin excusas, ¿eh? ¿Cómo? Sí. No era para todo la vacuna. ¿Y qué? ¿A excusa? No se puede vacunar. ¿A excusa? Yo tenía la tía excusa que era de Florida, era mi tía excusa. Bueno, el primer día de vacunación contra el COVID-19 en el país se suministraron 16.555 dosis. ¡Ay, qué bueno, amor! Lo tiró, qué buena jornada, ¿eh? Sí, menos mal. Y vieron que la Cámara de Diputados cambió de presidente, ¿no? De senadores, es la que, Frati. De diputados. De diputados. Que estaba Martín Lema y ahora va a estar Frati, que es del MPP. Y mirá lo que dice, quiero impulsar, mirá, quiero impulsar un parlamento más cerca de la gente. ¿Verdad? Ah, bueno, se mueve a mi ya y Rafa, ahí que te digo, estoy a un cuadrado. ¡Ay, me quemé, me quemé! Me quemé que vivo en el suburbio. Lo asumo, lo asumo, Mariana, vivo como tú, en esos barrios periféricos. ¡Qué guarango! Es muy difícil salir de casa, no sabés lo que hago para salir de casa. ¿Qué haces? ¿Eh? Nada, no sabés. O sea, abre la puerta. ¿Qué haces? Es decir, la UDI lo tengo igual acá, Mirá y Rafa. Bueno, a un año de su asunción, la aprobación de la calle POU, ¿cómo creen que fue? Excelente. Excelente, subió 4 puntos y la desaprobación, para allá arriba. A un año de su asunción, la calle POU cuenta 64% de aprobación, 4 puntos más de lo que tenía en el momento de asumir. Es la mejor aprobación del siglo XXI en el primer año de gobierno. Pajarito. Tomá pa' hoy pa' tu tía Gregoria, ¿eh? Del siglo XXI, ¿eh? ¿Mujica? Este, la gente está loca, vos. Y la calle dijo lo de siempre. Las nubes pasan. No, no, dijo otra cosa ahora. ¿Qué dijo? Dijo, los meses pasan, pero el cuquito queda. ¡Ah! Vamos arriba. El gobierno comete... Viste, Orsi, Orsi está que uno no lo entiende. ¿Para dónde va a arrancar Orsi? Porque hace, viste, una estrategia que es maravillosa. Es como la oposición dentro del Frente Amplio, ¿no? Algo así, porque mirá, dijo, el gobierno comete el mismo error que el Frente Amplio. Es decir, critica a los dos. Prescindir de la otra mitad. Como diciendo, no trabajan con el otro, sino que cada uno trabaja solo. En su opinión, el gobierno está cometiendo el mismo error que cometió el Frente Amplio. Prescindir de la otra mitad. Decide trabajar solo con la coalición, lamentó. ¿Me entendés? ¿Me da? Claro. Sea quien sea, te das cuenta, el gobierno que esté, se sigue la misma política. ¿Te das cuenta que eso es bueno? Hay política de Estado, que siempre estamos pidiendo. Política de Estado. Siempre se hace lo único. Es lo único que hay política de Estado. Es lo único que hay coincidencias. Es lo único que hay coincidencias. En que cada uno lo hace solo. El que cada uno lo hace solo y el que está del otro lado critica que se hace solo. Que se hace solo. Después cuando viene, lo hace solo también. Es una cosa maravilla. Y cómo Orsi, con la misma frase, te das cuenta, con la misma frase, hace calentar a los dos lados. Es increíble. Es un bandido cómo se perfila. ¿Entendés? Escuchame, estoy, pero... Ese Garcet. Tomá, para vos, Garcet. Tomá. Botinetti, ese, como el otro. Botinelli. Botinelli. Vos tendrías que estar en esa patería, Botinelli, con esa pesquilla. No, pero se perfila, este hombre se perfila más que Montelongo con Lucía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa! ¿Y eso? ¿Con cuál? Mirá que vengo bien. ¿Con cuál? Bueno. Ah, no. Se enamoró porque me vio de cocuero y dijo, opa. Conmigo no puede. No, porque Lucía está en pareja. Claro. Está en pareja. Está en pareja y a mí no me gustan esas cosas. Lucía está muy bien. No, depende si... Si fuera por ella, todo, pero yo haría, pero yo no. Con San Caro tirando titulares. Tengo los valores y los códigos de antes. No como ahora, chiquitina de ahora, estos millennials. O usted no está para una pareja abierta, por ejemplo. ¿Cómo? Una pareja abierta no le va. ¿Cómo abierta? ¿Qué? ¿Que la oferen? No, poliamor, poliamor. Poliamor para usted. ¿Pero terminó con Marta usted? Estamos, estamos... Nos tomamos un paréntesis. No, no, ese cuento, ese cuento ya ya no te lo creo. Paréntesis largo. Claro. ¿Usted cree que hay vuelta atrás o es un paréntesis definitivo? Sí, son muchos años. ¿Y qué quiere que le diga? Sí, se salió. La gente quiere... Pero no viven bajo el mismo techo. O sea, están... O sí. Sí, sí, bajo el mismo techo. Ah, pero es grande. En la casa de usted, claro, es grande. Es grande. Te podés no ver por tres meses. Claro. Ella está allá, sale por la otra entrada. Ajá. Pero saber que está, saber que está ahí, aunque esté lejos, ¿no le causa nada? No, 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 no. ¿Y no le da curiosidad si está acompañada, si no? No, no, no está acompañada. Marta, ¿sabés lo qué? Debe estar llorando por mí. Ay, por favor, la voy a llamar a Marta para que salgamos juntas, mire. Bueno, vacunación. Merkel espera su turno y no recibirá su dosis en la televisión. ¿Qué pasa? Le ofrecieron, pues le dijeron, bueno, para que se vacune. Primera la presidenta, más primera, no, ya. Dijo, no, 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 yo espero turno. Me hago. Igual que en Argentina acá, ¿viste que esperaban turno los conocidos? Los alemanes son bien como los argentinos. Pero mirá cómo es. Como en Alemania, más de un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca, estar en bodegas porque poca gente quiere vacunarse con ellas. Le dijeron, el encargado de salud dijo, vamos a hacer una campaña con Angela Merkel que se vacune en televisión, así todos se van a vacunar. Y Merkel dijo, ¿qué me va a vacunar? Nadie dice, ¿quiere vacunar? Me va a vacunar yo con esta vianda, dice, no sea malo que la querés probar conmigo. No, no, dijo Merkel como diciendo, me pongo en la fila, me pongo en la fila, espero que pasen tres, cuatro millones y si veo que cae uno o dos, ahí veo. Y mientras, ¿viste cómo es la Merkel? Mientras se va a la peluquería, se hace el corte ese de pelo tipo taza. Una fenómena, Merkel. Una fenómena. Esa mujer. Es una fenómena. Estoy viendo que más que peluquería se va a la artillería porque te armas tomar. Sí, sí. Vos sabés que corte los shakers tiene... Yo de chico a mí me cortaban el pelo así, ¿sabías? Sí, claro. Un día les voy a traer una foto, tipo taza, mi madre ponía como una escupidera, no sé qué me ponía, y cortaba todo el resto así. Era muy común. Sí, claro. Caduito Balá parecía. Sí, sí, sí. El de los tres chivos. ¿A vos también, Coco? Claro, los bici también, en una época que eran... Sí, sí. Era esa onda. Corte tipo taza. Y aparte, Coco, que tiene el pelo en lazo llovido, llovido, le queda espectacular. Sabés lo que es. No, la vuelta. Monte, hablando de... Hablando de... Lo quedaría por cualquier corte ahora, Paco. Hablando de presidentes europeos, ¿no? El ex presidente Sarkozy, vieron que ahora lo condenaron a tres años de prisión y uno de prisión seguro, efectivo. Y se acuerda que hace, en el 2011, había considerado a Uruguay como paraíso fiscal que nos querían ingresar en la lista gris, ¿se acuerdan? Menos mal. Y nos ingresaron o no, pero hicimos unas cuantas cosas para que no nos ingresaran, ¿se acuerdan? Que tomaron medidas. No, ¿se acuerdan? Sí, se nos complicó bastante. Me acuerdo, en el G20 había dicho que Uruguay era uno de los países que debería estar en la lista. Sarkozy me dijiste, ¿no? Sí. Para vos, Sarkozy. Eh, marchaste en Canadá, Sarkozy, por meterte con nosotros. Ves que somos poderosos, Sarkozy. ¿Qué era Carla Brunia, todo esto? ¿Siguen juntos? ¿Eh? ¿Quién dirá quién? La mujer, ¿no? No sé si siguen juntos. Ah, que ella que era linda, ¿verdad? Sí. Cantante, actriz, modelo. Bastante linda. Tenía una cosa ahí, era interesante. Robo millonario en una casa de la barra. ¿Usted vio todo lo que se llevaron? No se puede creer. Lingotes de oro. ¿Eh? 200 monedas de oro. 200 monedas de oro. ¿Eh? Dos lingotes. Vos sabés que yo en una pensé, es casa. Decía que me habían robado casa. Ah. Gracias, Maggie. Joyas y 120 mil dólares en efectivo. ¿Qué? ¿Qué es eso en la casa? ¿Y por qué tenía todo eso? ¿Qué tenía una caja fuerte? Tremendo, ¿no? Ay, ¿quién no tiene lingotes? ¿Quién no tiene 200 monedas de oro en la casa, no? Lo que pasa es que la moneda de oro se te va juntando, ¿viste? A veces... Claro, buscas los cambios. Los cambios que te van dando. Yo, por ejemplo, la tiro para el pompón, ¿viste? Voy juntando. Y un día voy al banco, un día con los envases. Tiro envase y... Moneda. Moneda de oro. Y después te van quedando ahí, ¿entendés? Y decís, hoy lo llevo, mañana lo llevo. Es como la basura, no la sacás nunca al final. Es como la semana ahí. Con la moneda de oro te pasa lo mismo. ¿Y eso en la casa es lo que debe tener en el banco? No, no, tremendo. ¿Pero esto estaría todo regulado, declarado? Ah, tantita. No la sé, no la sé, ahora estoy diciendo para jefatura averiguar todo eso. ¿Y qué quiere que le diga? Ahora te voy a jefatura y te averiguo todo eso. Dale, gracias. Si no, hable con Diego Castro. ¿Vos dónde vas a estar ahora después de las 12? Porque yo vengo y ya te comunico. En Telemundo. Ah, te mando la información a Telemundo. Perfecto, si no, hable con Diego Castro, capaz que tiene la data. Bien, bien. Ah, sí, si no la tiene Diego. Y este... Bueno, y es eso lo que pasa muchas veces, ¿no? Y como uno no la precisa, la plata, inmediatamente, se olvida que está ahí, las monedas. Y acá vendría la pregunta que yo me imaginé que me iba a hacer cuca, mirá. Monté, ¿y usted tiene mucho dinero en efectivo en su casa? No, cuca. ¿No? Haceme la pregunta así. Monté, ¿usted tiene mucho dinero en efectivo en su casa? No, no, no. No tengo mucho. ¿No? ¿Cómo se te ocurrió la pregunta? No, pero ¿qué podemos encontrar si uno roba su casa? Monté, ¿qué podemos encontrar así? La diaria la tengo, la diaria, digamos, la de la semana la tengo, ahí. No voy a andar llevando al banco, son... Ah, pero no son más de 8.000, 9.000 dólares. ¡Upa! Pero después, este... Y eso, ojo... Bueno, Monté, no lo diga, no lo diga, porque también está provocando también. 8, 9, 10.000 dólares, pero también digo, de ahí pago la cuota del Club de Leones. No es todo ganancia. Ah, así es. ¿Tiene lingotes? Tengo lingotes, sí. No, pero tengo en el banco los lingotes, ¿eh? Ajá. Tengo lingotes de oro y de Platinum. ¿Tiene cofre Ford? Más caro. El Platinum es más caro que el oro, ¿sabían? Ah. Sí. Platinum relleno. ¿Nunca hiciste? ¿Nunca hiciste el Platinum relleno? Casi está. Nada que ver. Bueno, este... Abajo del colchón, también siempre pongo un poquito más por las dudas, ¿viste? ¿Ah, sí? Claro, que a Marta se le ocurra un electrodoméstico, algo de más valor, o un scooter. Y todo paga contado, nada de tarjetas. Todo contado. Ella compra mucha scooter. Es muy bien scooter. Es adicta a la scooter ella. Y este... Y todo contado, nada de cuotas, ni nada con tarjeta. No, lo cuento cada tanto, ¿no? Todo contado todos los días, no. Lo cuento cada tanto. Y este... Y son 720 mil dólares que yo los pongo abajo del colchón. Pero no diga dónde lo pone, Montes. Pero no tiene... Pero ahorita no se busca ahí, capaz. Es que el ladrón ni busca, como dice el coche. Claro. En el único lugar que dice el ladrón, no va a poder ser tan gil, le pone abajo del colchón. Este no puede ser tan gil. Por eso yo la pongo abajo del colchón. Claro. Bueno, señores, me voy a ir de una forma diferente. Porque hay que renovarse, y la vida es renovarse. ¡Oh! Quiero leerles algo. ¡Ay, qué lindo! Ay, pero no la va a pudrir con nada, ¿se va a ir con una poesía? No creo. ¡No! Quiero leerles algo muy bonito que escribió un gran amigo que ha trabajado acá en el canal. Él es ginecólogo y se llama Jorge Arena. ¡Mi ginecólogo! ¡Tu ginecólogo! ¡Se lo juro! Sí. El que hizo nacer a Mateo. Sí. Es mi ginecólogo también. ¿Es su ginecólogo? Por eso nos hicimos amigos. Ah, vamos juntos a hacernos el pub, entonces, Montes. Sí, claro. Y después vamos al pub, después vamos al man y a la guan, conocemos las tres cosas. No sabía, no sabía nada. Y, bueno, él escribió esto, porque además de doctor, él es actor de teatro. Sí. Escribe, bueno, y un gran tipo. Y me encantó lo que escribió. Miren qué lindo esto. Historia de cuando murió la risa. Un día se osó un chiste de petiso, se ofendieron los petisos. No hubo más chistes de petiso. Al otro día se osó un chiste de gordos, nos ofendimos los gordos. No hubo más chistes de gordos. Otro día se osó un chiste de tontos, se ofendieron los tontos. No hubo más chistes de tontos. Y así siguió con los gallegos, los tanos, los judíos, los porteños, los chinos, los negros, los gays, los héteros, los bi, los médicos, las enfermeras, los arquitectos, las maestras, los profesores, los policías, los araganes, los rengos, los madrugadores, los dormilones, los actores, los murgueros, etcétera, etcétera. No hubo más chistes. Pasaron muchos años y un día un historiador encontró que las sociedades en el pasado eran más sanas y felices porque eran capaces de reírse de sí mismas. ¡Felicidad! ¡Amor! ¡Buenas ondas para todo el mundo! ¡Da un monte! ¡Da un monte! Hay que reírse más y esta es la consigna.